La corporación de filósofos a que Comte quería confiar la suerte futura de la humanidad, tuvo en Francia un principio de actuación por obra de un grupo de entusiastas admiradores del maestro, que, durante la vida de Comte, proveyeron con aportaciones financieras a su sostenimiento, y que, después de su muerte, procuraron mantener viva y difundir su doctrina. De estos sobresale Pedro Lafitte, 1832-1903, profesor desde 1892 en el Colegio de Francia. Lafitte fue autor de obras voluminosas, pero de escaso valor. Los grandes tipos de la humanidad, 1875-1876, Lecciones de moral positiva, 1881, Curso de filosofía primera, 1889-1890, y fundó, en 1878, la Revista Occidental, órgano del positivismo en Francia y en todo el occidente. En Francia, el más notable discípulo de Comte fue Emilio Littré, 1801-1881. Entre las obras de Littré debemos citar Conservación, Revolución, Positivismo, 1852, Fragmentos de filosofía positiva y de sociología contemporánea, 1876, y La ciencia desde el punto de vista filosófico, 1873. Publicó, además, otros escritos destinados a la exposición y difusión de la doctrina de Comte. En 1867, Littré fundó la revista de filosofía positiva que continuó publicándose hasta 1883. Littré rechaza, sin más, la religión de la humanidad y, por tanto, toda la última fase del pensamiento de Comte. La aportación capital de Comte ha sido, según él, haber demostrado que la filosofía puede someterse al mismo método que las ciencias positivas. Pero este descubrimiento excluye cualquier incursión por el dominio de la trascendencia y de la metafísica y encierra el conocimiento humano en los límites de lo relativo. Littré rechaza, por ello, todas las hipótesis inverificables, tanto materialistas como espiritualistas. La filosofía, como la ciencia, debe eliminar de su seno cualquier concepción trascendente o sobrenatural y descubrir en la naturaleza y en la historia sólo leyes inmanentes y empíricas. Littré acepta el principio, propio del positivismo social, de la estrecha conexión entre la ciencia y el desarrollo social, y descubre en el positivismo la garantía de todo progreso futuro. Nos inclina al trabajo, a la equidad social, a la paz internacional, mediante la industria, mediante la difusión de la ciencia y de las luces, mediante el cultivo de las bellas artes y el mejoramiento gradual de la moral. En Inglaterra, la doctrina de Comte fue difundida y defendida por Enriqueta Marteño, 1802-1876, que tradujo al inglés, en 1852, el curso de filosofía positiva, y por Ricardo Congrip, que cuidó de la traducción del catecismo positivista y del sistema de política positiva. Seguidor inmediato de Comte puede considerarse a Jorge Lewis, 1817-1878, autor de cuatro volúmenes de Problemas de la Vida y del Espíritu, 1874-1879, aunque se apartó de Comte al admitir la posibilidad de una psicología empírica y de una metafísica asimismo empírica. Lo metaempírico, como Lewis llama a lo que está más allá de la experiencia posible, debe ser, a su vez, tratado con método positivo, de manera que sean eliminados de él todos los residuos suprasensibles. Lewis toma a sí mismo de Spencer numerosos puntos doctrinales, aunque se profese explícitamente discípulo de Comte. En general, los evolucionistas ingleses criticaron y combatieron la doctrina de Comte. Comte.